Para preparar las torrejas cubanas, en un sartén calentamos el agua junto con el azúcar y las astillas de canela. Agregamos el jugo de limón y dejamos que caramelicen. Cocinamos para que se forme un almíbar. En un tazón aparte, revolvemos las claras con las yemas, el azúcar, la canela, la vainilla y el vino seco. Incorporamos la leche y mezclamos bien. Luego pasamos los trozos de pan por esta mezcla. En un sartén calentamos el aceite y colocamos las rebanadas de pan ya pasadas por la mezcla de huevo. Dejamos que se doren por ambos lados y retiramos del sartén. Las bañamos con el almíbar de limón y están listos para disfrutarlos en casa.